10 transformaciones de Goku. Si bien la transformación, como la franquicia la conoce, no se estableció hasta el arco de Namek, el acto de transformarse siempre ha sido uno de los trucos de Dragon Ball. El personaje está diseñado completamente en torno al concepto, y el primer arco de la historia termina con Goku sufriendo una transformación monstruosa al ver la luna llena. Teniendo en cuenta cuántas variaciones de Super S.A.J. e In siguen el arco de Namek, así como todas las formas de Goku que ha agregado Dragon Ball Super, las transformaciones permanecen arraigadas en el ADN de la serie. Desde convertirse en un gran simio hasta activar Ultra Instinct por primera vez, Goku ha demostrado algunas de las transformaciones más grandes de Dragon Ball. Número 10. Kaioken. Después de su muerte al comienzo del arco de Saiyajin, Goku entrena con Kaijo en el más allá. Kaijo le enseña notablemente a Goku dos técnicas, la Genkidama y la Kaioken. El Genkidama se muestra en la práctica de antemano, pero Toriyama guarda la revelación de Kaioken para la lucha contra los Saiyajin. Vale la pena señalar que, si bien Kaioken es esencialmente una técnica, Goku comienza a explotarla como una transformación del arco de Namek. Dragon Ball Super va un paso más allá al permitir que Goku aumente sus transformaciones con Kaioken, lo que resulta en otra nueva transformación de Goku. Número 9. Super Saiyajin. A diferencia de su pelea contra Vegeta, donde permite que Kaioken destruya su cuerpo, Goku se retira antes de que la pelea con Freezer le dé la oportunidad. En cambio, pone toda su energía en una Genkidama, pero eso solo sirve para enojar a Freezer. Freezer toma represalias matando a Krillin, sin embargo, esto termina siendo la perdición del villano. Después de ver a su mejor amigo estallar en pedazos ante sus ojos, Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin, gana un segundo aire y obliga a Freezer a sufrir una de las derrotas más humillantes de la serie. Super Saiyajin sigue siendo la más icónica de las transformaciones de Goku debido a su debut épico. Número 8. Super Saiyajin 2. El arco de Cell pone un gran énfasis en el estado de Super Saiyajin y cómo impulsarlo más. Vegeta, Trunks y Goku tienen sus propios aumentos, llamados formas de grado, pero aparentemente son variaciones del Super Saiyajin regular. No es hasta que Gohan activa Super Saiyajin 2 durante los Cell Games que se introduce una nueva forma adecuada. Después de la muerte de Goku durante los Cell Games, activa Super Saiyajin 2 mientras se entrena en el más allá. Es probable que Goku se conecte a Super Saiyajin 2 más temprano que tarde, como lo demuestra la falta de energía. Goku primero muestra la forma en una instancia Flash contra Jakon. Número 7. Super Saiyajin 3. Es interesante cómo Toriyama presenta Super Saiyajin 2 para Goku, solo para eliminarlo poco después. Goku lucha contra Majin Vegeta en la forma, pero nunca vuelve a luchar, al menos en el manga original. Al activar Super Saiyajin 3 por primera vez mientras se enfrenta a Buu, la transformación de Goku sacude el cosmos real. Teniendo en cuenta el costo increíblemente alto que Super Saiyajin 3 le impone a un cuerpo vivo, y cuanto esfuerzo pone Goku para transformarse mientras está muerto, no es de extrañar que Goku tome mucho tiempo para dominar la forma. Desde entonces, obtuvo un dominio firme de Super Saiyajin 3 en Dragon Ball Super, pero su representación en el arco de Buu resulta demasiado difícil de manejar para Goku. Número 6. Super Saiyajin 4. La transformación Super Saiyajin 4 ganó una inmensa popularidad cuando debutó en Dragon Ball GT. Si bien esta forma de Goku y la serie en la que debutó finalmente se convirtieron en no canónicas, todavía apareció con frecuencia en videojuegos y productos. Después de ser derrotado por Baby como Super Saiyajin 3, Goku buscó un poder mayor. Goku obtuvo Super Saiyajin 4 al recuperar primero su cola Saiyajin con la ayuda de Old Kai, Sugoro y Shusugoro. Esto permitió a Goku transformarse en un Golden Oozaru. Goku inicialmente tenía poco control sobre esta forma. Cuando Pan se comunicó con él, Goku obtuvo el control de su forma Golden Oozaru. Al hacerlo, Goku completó su ascenso a Super Saiyajin 4, que incluía un cuerpo adulto. Número 5. Super Saiyajin Dios. Un alma. Eso solo significa una cosa. En esencia, Battle of Gods es un estudio de personajes de Son Goku y los temas que definen Dragon Ball. La historia se centra en un enemigo imbatible, obligando a Goku a superar sus límites pero sin darle la verdadera satisfacción de hacerlo. Battle of Gods humilla a Goku, especialmente a través del acto del ritual Super Saiyajin God. Super Saiyajin God no es una forma que Goku gana por su propia voluntad, en realidad la recibe a través del poder de otros. No es algo que él quiera, pero entiende que es necesario. Al mismo tiempo, Bilge reconoce que la habilidad de Goku sigue siendo suya, incluso si su poder no lo es. Número 4. Super Saiyajin Azul. Después de los eventos de Battle of Gods, Vegeta y Goku entrenan con Whis. El anime y el manga nunca revelan como cualquiera de los artistas marciales activa Super Saiyajin Blue, pero todo indica que dominan Super Saiyajin Blue durante este periodo de entrenamiento. Como Whis los está entrenando en el arte de God Ki, es probable que SSB siga siendo uno de sus objetivos específicos. Super Saiyajin Blue se ha convertido desde entonces en el Super Saiyajin de Dragon Ball Super, sirviendo como las formas base de Goku y Vegeta. Si bien el azul combina bastante bien con el atuendo Resurrection F de Goku. Número 3. Super Saiyajin Azul Kaioken. Después de la derrota de Golden Freezer, tanto Goku como Vegeta buscaron mejorar sus nuevas habilidades Super Saiyajin Blue. Vegeta logró esto más tarde en Dragon Ball Super, pero Goku encontró rápidamente una nueva vía mediante el uso de una técnica antigua. Gracias a tener un mayor control del Ki a través de Super Saiyajin Blue, Goku pudo incorporar la técnica Kaioken. Goku inicialmente planeó guardar esta forma para una revancha contra Virus, pero necesitaba usar sus multiplicadores de habilidad para superar la técnica de salto de tiempo de He. Super Saiyajin Blue Kaioken tenía los mismos inconvenientes que el Kaioken base, ya que el cuerpo de Goku no podía manejarlo indefinidamente. Número 2. Ultra Instinto. El arco Universe Survival se convirtió en un importante punto de inflexión para Dragon Ball Super y básicamente recontextualizó el Dragon Ball moderno. Todas las piezas se habían reorganizado, el multiverso se había expandido correctamente y Goku tenía un nuevo objetivo final en mente, dominar el Ultra Instinto. Goku activó Ultra Instinto por primera vez durante el Torneo de Poder. En el anime, Ultra Instinct fue alimentado por la energía de su propia Genki Dama, mientras que el manga tenía a Goku aprovechando Ultra Instinct como un estado mental. Ultra Instinto se trató como una técnica a través del texto real de la serie, pero se representa como una transformación. A partir del arco de Moro, Goku podría activar Ultra Instinct Sign a voluntad siempre que su mente estuviera tranquila. Número 1. Avatar de Batalla Gigante Ki Divino. Durante el arco del prisionero de la Patrulla Galáctica, Goku es llevado a sus límites absolutos contra Moro Planet Eater. Para evitar que el brujo detone y destruya la galaxia, Goku intenta destruir el cristal de la frente del villano, solo para ser capturado y drenado de energía por Moro. Sin embargo, gracias a la energía divina de Uop y los otros aliados de Goku, el protagonista de la serie pudo recargarse y alcanzar una nueva forma, Divine Ki Giant Battle Avatar. Esta forma es una manifestación física del Ki Divino de Goku. Hasta ahora, la transformación solo ocurrió mientras Goku estaba en circunstancias desesperadas contra Moro y Gas, los principales antagonistas de los últimos arcos del manga.